Miembros de los batallones de la Policía Militar de Honduras ejecutan una operación para llevar agua a cientos de barrios en condición de pobreza en las principales ciudades de ese país centroamericano, esto como parte de un plan para abastecer a estas zonas durante el confinamiento por la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. La operación que cumplen los policías militares con sus tanques cisternas ya han beneficiado a más de 20.000 familias y esperan llenar los depósitos de agua de al menos unas 100.000 familias en el transcurso del mes de abril. Hasta este sector se han trasladado dos vehículos cisternas de la Policía Militar del Orden Público que están entregando el vital líquido de manera gratuita. Hasta el día de hoy más de 50 barrios y colonias se han beneficiado con esta actividad de proyección social que están realizando Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar del Orden Público. Por su parte, los habitantes de los barrios de la periferia de la ciudad capital de Tegucigalpa expresaron su agradecimiento por el gesto solidario de los soldados al abastecerles de un insumo indispensable en sus casas para mantener la higiene que contribuye a la prevención del nuevo coronavirus. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.